Y tú que te creías, el rey de Dios Amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Qué bonita es nuestra música mexicana En voz del dueto de la Azucena y la Cecilia Con esta canción del maestro Coco Sánchez Fallaste corazón Adelante amigos, bienvenidos Ay corazón, síguenos en YouTube Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Muy despiadado, de todo te reías Hoy me lloras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás atrapado Que la Señor me da Maldito corazón Me alegro y me amasura Me lloras y te humilles Por este gran amor La vida y la rireta La vida y la rireta Te inquietas Y nos amasura Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda se ha volteado Y me alegro y corazón No vuelvas a contar Maldito corazón Me alegro y me amasura Que llores y te humilles De este gran amor Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Bañaste en tu corazón No vuelvas a apostar